Además, en sus rostros, relucía una capaz resistencia de la fatiga que los inducía a rehuir. Que los mirase indirectamente. Al igual que sucede con esas máscaras de celebración, que dejan polvillo plateado en los dedos de la cintura, parecía que si pudiera tocarles la cara, pues sufriría el color de la segmentación con que la ciudad nocturna.